El periodista dice que él tiene un miedo fundado y ese miedo fundado hay que tratar de explicárselo a la población. El miedo fundado forma parte del artículo decimo, inciso segundo de la ley. Bueno, nada, explicándolo que ese miedo fundado de que él tenía, de que podía sucederle algo, está resuelto porque se está retirando y encontrando una solución en otro lugar. ¿Y qué quiere que le haga? Yo no le puedo quitar el miedo porque es una decisión intuita a persona. Por supuesto que sí, si usted está acá no se fue. No, pero él sí se fue. Bueno, pero él se fue porque yo no puedo hacerle entender que lo que está diciendo no tiene razón. Evidentemente si no, si hubieran ido todos ustedes y están todos acá. Él entiende que tiene alguna razón. Él publicó algo muy grave, Aníbal. Y publicó algo muy grave que es grave para todos porque después todos ustedes lo cubrieron un ratito después. ¿A él qué le preocupa? ¿Haber dicho exactamente lo que sucedió un rato antes que los otros? Y bueno, tendrá quien se lo haya contado. ¿Alguien se lo habrá dado? No lo sé, yo no instruyo esas cosas. Mi análisis camina por otro lado. No veo por qué tiene que citarlo al periodista. Tuvo el dato por algún dado que se lo facilitaron y él lo publicó. Es la vida del periodista eso. Esteche fue detenido por este gobierno y purgó pena previo al juicio y después del juicio. Que tenga algo que ver con este gobierno. ¿Y yo qué tengo que ver? Pero usted quiere que yo le crea. No, porque no pienso contestar estupideces. El fiscal Nisman se presenta y apela la inconstitucionalidad. Pero él, como dice que hacía 4 años que venía investigando, debería en una cápita aparte haber denunciado el encubrimiento. Como no le denuncia, él cayó en un delito de encubrimiento, con lo cual hoy estaría en serios problemas presentándose a la justicia porque él habría encubierto, si es que tenía la investigación, como dicen que la tenía hecha desde hace 4 años, por no haber denunciado oportunamente el encubrimiento. No lo denunció. Ninguno de ustedes se dio cuenta, yo sí. Así que fíjense cuánto de poco serio tiene la denuncia y cuánto menos creo cada segundo que pasa que la haya escrito Nisman. Es más, como dice tú, Nicolman, estoy convencido que no la escribió ni siquiera un abogado. Es una vergüenza, no hay un solo dato doctrinario ni un solo dato jurisprudencial. No se vio nunca una explicación de esta característica y nada menos que atacando a la Presidenta de la Nación. Es una vergüenza la presentación.